hey hola chicos bienvenidos a oxígeno no included muy bien gente estamos en el ciclo 883 capítulo número 42 si no me equivoco estamos en acelera arbórea vamos a continuar y este capítulo como lo tiene en el título vamos a hacer oxígeno líquido bien para el sistema de oxígeno líquido lo vamos a emplear más o menos creo que mejor sería en esta zona pero hay que tener un poco de cuidado porque recuerden que también tenemos que automatizar en algún momento lo que es este cohete así que seguramente aquí nueve bloques para abajo no van a ser obviamente usables por lo tanto hay que ver dónde utilizamos cómo generamos y cómo hacemos el oxígeno líquido en algún lugar de toda esta zona que tenemos aquí si bien todo esto lo podríamos intentar cerrar para intentar más o menos o mover los gases o el oxígeno a lugares donde nosotros queremos creo que incluso lo podemos y lo debemos hacer me dejaron dos comentarios perfectamente que me ayudan un montón uno que había dejado mal construida este cable por aquí y otro que había destruido aquí un bloque y por lo que estoy viendo el oxígeno se nos está yendo constantemente y pequeño problema vamos a ver aquí un segundo no sé cómo por qué cuándo dónde en qué momento apareció la la slime look en mi mapa no sé cuándo apareció el slime look calculo crear si algún puff que apareció en el lugar en la zona y decidió producir un poquito de slime look porque yo tengo en este lugar en este asteroide en el arborea en completamente en toda arborea no hubo ni un solo bloque ni un solo de nada de nada absolutamente de nada de slime como para que produzca slime look pero bueno apareció la ilum son las cosas como son aquí estamos pidiendo a los duplicantes que rompan y destruyan todas las cosas que necesitamos que podemos y debemos aquí van a caer un montón de agua por lo que estoy viendo que acá tenemos la puerta cerrada los duplicantes pueden subir por acá irse para donde quieran por el momento creo que mejor vamos a dejar como que todo esto totalmente aislado y que los sigan los duplicantes sigan sacando los extrajes de este punto para seguir destruyendo y construyendo el mapa como se debe bien por acá vamos a construir escaleras como se tiene que ser ponemos prioridades 9 para las escaleras que queremos construir roca y niña prioridad 9 y bien esto como ya saben durante todos los capítulos que voy a tener a partir de ahora los duplicantes van a estar excavando construyendo y destruyendo lo que es todos los biomas hasta poder tener toda esta zona perfectamente limpia es un trabajo que lleva muchísimo tiempo así que en lo que hay bien pero nosotros lo que nos importa ahora mismo es la generación de el oxígeno líquido por acá tenemos una zona donde podemos generar un poquito de petróleo bien esto está colocado con prioridades 9 para que el petróleo se pueda distender destruir mandar enviar depositar en esa zona por acá tenemos unas toneladas bastante grandes de petróleo unas 9 toneladas de petróleo yo creo que los duplicantes tienen el suficiente poder y astucia como para poder ir y producir el petróleo en ese lugar igualmente vamos a construir por acá unos reservorios que nos van a servir para todo bien los dos grandes pueden entrar por imagino que por este punto vienen por acá perfectamente pueden pasar sin ningún problema por donde sean y buscar el petróleo para llevarlo a la parte superior obviamente que es un viaje muy largo sacar desde aquí el petróleo después subir por toda esta zona ponerse los otros que entrar y tirar solamente 200 kilos es un pequeño trabajo bastante grande pero pero bueno ya veremos cómo lo vamos solucionando con el tiempo por aquí también tenemos una reserva de petróleo bastante grande también tenemos 5 toneladas un poquito menos incluso que aquí también pueden venir los duplicantes sacar y desde este punto ir a dejarlo hacia la zona que tenemos en la parte superior también podríamos construir incluso hasta unas válvulas insula y para mandar directamente el petróleo pero como verán tenemos los líquidos pasando y moviéndose por todo el mapa posiblemente y eso sea algo un poquito hasta más complicado pero bueno vamos a lo que vamos primero vamos a delimitar la zona donde vamos a generar el oxígeno líquido para que todos tengamos en cuenta el oxígeno líquido producirlo cuesta mucho aquí ahora mismo los meteoritos van a empezar a caer de una manera bastante salvaje porque es por lo que estoy viendo los duplicantes no van a venir a construir este cable porque no quieren no es que no quieran sino que las prioridades le dicen que mejor vayan a hacer otras cosas dejamos esto con prioridad máxima a ver si alguien viene va a caerme van a caer meteoritos aquí van me van a romper todo esto por favor que alguien venga a construir el cable por favor que alguien venga a construir el cable ahí está el salvador es diego ahí está perfecto lo detecta cierra las compuertas aunque van a empezar a caer ahora un montón de meteoritos así que no nos salvamos de mucho probablemente probablemente no probablemente no pasa nada bien vamos a limitar entonces donde va a ir construido el sistema creo que lo mejor es hacerlo por aquí en este lugar si bien aquí vamos a tener la zona de carga descarga de la producción de energía después de un momento con el sol y fue el truster en algún momento creo que si contamos más o menos los nueve bloques que tenemos que tener como referencia como mucho tenemos que tener bloques hasta este punto de construcciones para la zona superior por lo tanto más o menos esta parte de aquí quedaría como perfectamente libre y acá podríamos construir entonces el sistema de oxígeno líquido tenemos un poco de lo que es absalita por esta parte pero hay que tener cuidado porque los meteoritos pueden caer así que el oxígeno líquido entra o está un poco en peligro si está construido en cerca de estos bloques también se lo podría construir tranquilamente en esta zona que creo que sería hasta la parte más fácil y útil en estos casos bien vamos a ir para que un segundo le voy a colocar mejor con prioridad 8 a todas estas construcciones porque estoy viendo que si yo le coloco prioridad en 5 para real si le coloco prioridad 5 es como tal vamos a ir a matar un par de pocket shell que creo que se me están le están queriendo pegar a mis duplicantes que estamos metiendo aquí san y shell san y shell ok vamos a meter entonces pocket shell y a este lo tenemos que mover hacia la parte inferior perfecto que se lo lleven please que se lo lleven por favor también lo podemos construir en este lugar porque aquí tenemos una zona bastante amplia pero el tema es que claro es oxígeno líquido y tener una construcción aquí de oxígeno líquido y de hidrógeno líquido en un futuro porque hay que hacer las dos vale la pena o no vale la pena o lo podemos hacer también en esta zona ahora que lo pienso el mejor lugar sería creo que en este lugar porque porque así está y podemos seguir construyendo y teniendo nuestra base vertical como se debe bien vamos entonces a definir el lugar que obviamente va a ser esta zona que tenemos aquí para empezar vamos a ir seleccionando más o menos las cositas recuerden que el oxígeno líquido el hidrógeno el hidrógeno líquido y todas esas cosas necesitan ir sí o sí con bloques insulares el tema es que dónde vamos a construirlo cómo lo vamos a construir y cuántos sistemas de enfriamiento vamos a necesitar realmente acá puedo meter uno y dos a ver quiero ver más o menos el límite sería más o menos esta puerta 1 y dos incluso los podemos separar por dos bloques así que creo que estarían hasta perfectamente bien construidos entonces se pueden construir sin ningún problema en esta parte los empleadores que van a ir primero vamos a colocar el del oxígeno después vamos a colocar el de hidrógeno que va a ir por esta parte esto simplemente le tenemos que hay que generar un vacío para empezar por acá porque tenemos que llenar después de oxígeno así que tranquilamente esto no hay ningún problema esto primero va con un sistema de enfriamiento obviamente con termos aqua tuners incluso en el sistema de enfriamiento de termos 4 lo podemos cerrar entre dos total solamente pueden ir dos termos 4 tener y acá abajo construimos los sistemas de enfriamiento reales para todo el sistema que necesitamos esto lo podemos dividir si queremos si lo queremos hacer más grande más chico pero creo que no hace falta dividirlo tanto simplemente vamos a construir dos termos 4 en esta parte vamos a cerrar por este lado la zona como se debe vamos a cerrar por aquí vamos al cerrar por este lado vamos a dejar abierto esta parte vamos a romper lo que es este bloque citó estas escaleras que tenemos en este punto ponemos prioridad 9 y listo aquí abajo una vez que esté todo construido vamos a ir cerrando poco a poco ahora el único problema que vamos a tener nosotros con el oxígeno líquido y todas esas cosas va a ser realmente la tubería a la cual le vamos a construir y vamos a enviar todas las cosas que necesitemos tiene que ser una tubería que va a ser totalmente insula y donde los líquidos van a pasar por ahí y después se van a mover tranquilamente por las otras zonas hay que tener mucho cuidado es más creo que hasta sería mucho más útil construir el de hidrógeno líquido aquí arriba sinceramente creo que sería muchísimo mejor o tendríamos que generar un vacío en algún lugar para evitar traspasos de temperaturas muy fuertes o el bloque insula y que también nos vendría bastante pero bastante bien pero creo que para bloques insula y ahora mismo no tenemos suficiente o si necesitamos 15 de iso resina y esto solamente nos produce 100 bloques 100 kilos y la verdad que para hacer un bloque insula o bueno podemos hacer estos bloques nomás con insulation me parece que necesitamos un poquito más igual podríamos intentar utilizar también cerámica para para evitar traspasos de temperaturas muy fuertes creo que eso lo podemos hacer sin problemas tenemos 98 kilos de clay así que podemos generar más o menos unas buenas cantidad de cerámica para toda la zona vamos a hacer por lo menos unas 5 toneladas y después vemos si esto nos alcanza o no para construir las cositas que necesitamos igual 5 toneladas son 50 bloques yo creo que no nos va a ser más no 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 esto no nos va a alcanzar suficiente pero bueno vamos a intentar construirlo y después veremos posiblemente me esté liando muchísimo y se nos viene muchísimo a todo este sistema porque no vamos a tirar no vamos a poder producir el oxígeno líquido el hidrógeno líquido en lugares que nos gustaría por ejemplo lugares que nos gustaría serían estas zonas de por aquí o sistemas de vacío que podemos construir los por esta parte incluso se me ocurren que lo mejor será construir en esta parte sinceramente se me ocurre que lo mejor sería construir en este lugar podríamos irnos directamente hacia esa zona para evitar cualquier problema total ni siquiera empezamos a construir esto y 10 bloques lo mejor sinceramente 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 lo mejor va a ser construido por este lugar porque principalmente por el hecho de que tenemos vacío y un vacío aquí es muchísimo más útil porque no va a ser transferencia de temperatura en cualquier lugar entonces nos conviene hacer directamente las construcciones hay esto lo vamos a dejar tal cual está construido por si las moscas en algún momento lo necesitamos para algo pero creo que por este lado podemos intentar ir rompiendo toda esta zona rápidamente en primero y principal vamos a romper los bloques que tenemos por aquí podemos hacer tres bloques para abajo vamos a romper por lo menos toda esta zona de aquí y vamos a construir también destruir cuatro bloques para arriba aquí están cayendo otra vez los meteoritos por lo que estoy viendo el cohete no me rompió las puertas de nada y por lo menos estoy viendo también que se están cerrando completamente bien ok eso hasta ahora estamos perfectos aquí los duplicantes vienen a destruir toda esta zona vamos a ver que aquí abajo ya seguramente terminaron por lo tanto mejor ni los tocos ni los veo ni absolutamente nada voy a ver voy a esperar a que vengan a destruir todo este lugar que es lo que más me importa ahora mismo vamos a cerrar por aquí vamos a cerrar por aquí y vamos a cerrar por aquí y por aquí para evitar que los bloques que tenemos en la parte superior caigan hacia la parte inferior ok imagino que también acá en el virtual planetarium los duplicantes están intentando investigar todo lo posible todo lo que pueden tenemos 136 unidades de data banks me parece que todavía nos falta un poquito más met madness bob bob está encerrado a mí me gustaría saber cómo hizo bob para llegar a este punto yo no lo entiendo realmente cómo hacen los duplicantes para llegar a los puntos más retónditos del mundo no lo sé cómo hizo para quedar ahí cómo van cómo pueden hacer los duplicantes para quedar encerrados ahí no lo entiendo pero bueno bob ya puede zafar te tengo que sacar el exotraje obviamente vas a hacer soggy feet pero te lo mereces por bobo donde está bob 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 por aquí el 9 puede tener el exotraje perfecto menos mal que tienen los exotrajes porque si no se morirían del por falta de oxígeno creo que te puede decir no sí perfecto ok bien volvemos entonces a lo que estamos construyendo por aquí estamos destruyendo en prioridad por aquí está esta zona que tenemos aquí con un búnker tight con bloques búnker no nos hace falta vamos a ir rompiéndolos también porque este acero que tenemos en esta parte podemos construir tranquilamente en bloques normales ya que aquí tenemos el acero perfectamente construido y ese acero suficiente como para evitar que se rompan algunas que otras cosas aquí simplemente pedimos a los duplicantes que vengan a construir esto esto lo ponemos con prioridad 9 aunque en primera instancia me gustaría colocarle más que nada con prioridad máxima pero acá podemos reemplazar así nomás así que no hay problema bien ponemos prioridad 9 para esto y listo bien acá quedaría para romper un poquito más de bloques esto lo terminamos tapando justamente para evitar que los bloques caigan en esta zona vamos a ir rompiendo todas estas zonas de por aquí vamos a ir rompiendo todo esto también hasta este punto por acá tenemos un poco de regolito que va a caer cuando nosotros lo querramos cuando le pidamos a los duplicantes por acá tenemos dos bloques ponemos uno dos tres dos tres dos tres dos tres dos tres 1 2 3 1 2 3 y listo ponemos prioridad 9 ponemos prioridad 9 por esta parte y listo perfecto bien hasta aquí más o menos que lo tenemos casi que todo a la perfección acá incluso podemos ir cerrando está abriendo esta parte y acá ni siquiera hace falta que estén los bloques los bloques bunkers simplemente los podemos eliminar para que los duplicantes puedan pasar por este lugar sin problemas bien estas escaleras también se pueden romper tranquilamente por acá vamos a construir escaleras escaleras y listo me parece que con eso lo tenemos todo perfectamente hecho por aquí vamos a construir una más y listo esto no lo vamos a romper porque creo que es un muro que nos sirve para evitar que los meteoritos caigan hacia esa parte ya en un futuro seguramente terminaremos cerrando toda esta parte también con bloques insula y para evitar cualquier problema que tengamos con algo bien listo vamos eliminando poco a poco toda la zona así que esto nos va sirviendo muy pero muy bien acá tenemos un poquito de carne unas 16 mil kilocalorías imagino perfecto obviamente de los topos terrarios esto no es por todavía no lo rompemos y esperamos hasta que los duplicantes terminen de construir las escaleras rompan primero los bloques que tenemos en la parte superior y yo creo que con eso y un bizcocho estaríamos vamos a poner en hablar para que los duplicantes puedan venir a reparar estos estas escaleras y me parece que no hace ningún problema bien por acá vemos que los meteoritos están cayendo tranquilamente hacia todos los gantries están rompiendo toda la signal switch todos los bloques que bien pueden romper porque porque pueden simplemente vamos a eliminar esta zona quiero que construyen estos bloques please please solamente y construir esos bloques por favor vamos a ir rompiendo por aquí también todo esto quiero más o menos ir rompiendo todo lo posible para intentar bajar lo máximo posible en la zona ok estamos viendo que por aquí caen regolito muy muy salvajemente igual no importa acá lo tenemos encerrado nuestro primer duplicante puede ser no construir los bloques vamos a poner que construir los bloques de roca máfica por favor que me parece que es que no como no es de roca máfica están demorando más de lo que deberíamos ahí está destruye la parte superior perfecto quiero que rompan ahora esta parte ahora quiero que rompan también esta parte de por aquí quiero que rompan todo esto y tampoco a poco los duplis ahí está perfecto vamos a van haciendo caso okidoki me gusta me gusta me gusta lo que estoy viendo me gusta lo que están haciendo los duplicantes por lo menos una velocidad medianamente buena y mientras aquí yo no vea ningún tipo de bloque que represente que todavía no tenemos un vacío que posiblemente hasta aquí ya estaríamos más o menos en el límite vamos a ir delimitando también aquí arriba donde va a ir construido el bloque que vamos a necesitar contamos nueve bloques para abajo y acá deberían ir construido los tres bloques insulente que representarían como la zona final de generación de calor en este lugar bien esto simplemente lo podemos dejar sin problemas aquí ya construyeron la escalera por acá vamos a construir otra que vamos a terminar eliminando esta escalera y a partir de este punto para abajo es donde tendríamos más o menos nosotros el espacio para poder construir todas las cosas que querramos perfecto bien entonces vamos a empezar a construir por aquí arriba lo que va a ser el sistema de el de el oxígeno líquido además como ya saben esto también nos va a servir para un futuro construir lo que va a ser el sistema del hidrógeno líquido en un en un momento también la idea era poder construir aquí las dos puertas de viscogel no para hacer un sistema totalmente de vacío que ahora mismo tiene una temperatura de 55 grados no te pero sería como una puerta térmica realmente en una puerta de vacío pero cuando vamos a abrir todo esto y se va a generar un vacío en toda la zona vamos a intentar utilizar todos los muros que se encuentran aquí encerrados para poder construir el sistema que nosotros queremos el enfriamiento creo que lo vamos a dar en con el mismo sistema que tenemos por aquí el super colante si yo no me equivoco venimos por acá un segundo por el super colante este llega creo que a soportar temperaturas de menos 271 grados recién a esa temperatura se va a empezar a congelar y para que llegue esa temperatura es totalmente imposible creo que ahora mismo en el juego así que no va a haber problema creo que el super colante realmente nunca nunca se congela así que no hay problema bajo ninguna circunstancia bien lo único que hay que tener cuidado ya en un futuro va a ser el tema de él del traspaso del oxígeno líquido o del hidrógeno líquido en algún momento que va a tener que moverse por este lugar tocará alguno de estos bloques y tiene regolito posiblemente hay un intercambio de temperaturas muy fuerte pero bueno vamos para eso vamos a intentar evitarlo construyendo lo que va a ser con cerámica por lo menos por ahora en cualquier bloque que se nos presente bien acá tenemos por lo menos hidrógeno que se está moviendo por la zona acá lo tenemos a los duplicantes que están medianamente encerrados perfecto me acaban de decir los duplicantes que son bobos y que no me van a romper algunos bloques así que vamos a estar en construir por acá dos bloques por aquí cerramos esta parte cerramos esta parte cerramos esta parte dos bloques por esta parte también y listo prioridad 9 para esto y bueno ya esperar a que los duplis termine de construir ya con esto más o menos podemos definir dónde va a ir construido todo el sistema pero para empezar hay que hacer el sistema de enfriamiento lo vamos a construir un bloque por arriba de todo esto porque obviamente lo necesitamos hacer así tiraremos un poquito de supercolante calculo en el suelo para que enfríe un poco las máquinas están en la parte superior necesito que necesito por favor que rompan todo por favor vamos a romper esta parte de por aquí por aquí y por aquí si no después no van a poder subir a las escaleras y ya me los estoy ya les estoy leyendo la menta los duplicantes ya sé lo que van a hacer y cómo se van a mover data banks creo que ya no tenemos más data banks si no me equivoco ser unidades tenemos 676 puntos de data banks ahora cuando venga este nos va a traer 250 aproximadamente creo así que con esto vamos a tener suficiente para toda la zona por ahora no estamos rompiendo ningún bloque estamos eso sí ojo ojo al piojo estamos tirando bloques que son súper calientes hacia la parte inferior por lo tanto me parece que lo mejor que me conviene hacer ahora mismo va a ser construir bloques insulate en la parte inferior para evitar traspaso de temperatura de estos bloques hacia la parte de abajo porque van a empezar a tocar lo que son los bloques que están aquí abajo y si eso pasa ya como estarán viendo las temperaturas van a empezar a moverse y son temperaturas de cuánto 220 grados 214 grados que eso sí no lo quiero tener ningún momento por aquí vamos a cerrar esta zona hay que romper este bloque también aunque no no a ver romper este bloque me representaría que va a caer todas las cosas por aquí abajo así que mejor que mejor no lo rompemos rompemos esto esto si lo rompemos rompemos todo lo demás y listo prioridad 9 vamos a intentar sacar esta planta no sé si se puede sacar si se podría sacar nos vendría espectacular porque quiero construir un bloque aquí y ahora mismo los duplicantes por sí solos creo que no llegan a este punto vamos a intentar hacer que llegue alguno por favor porque necesito que esta planta la quiten necesito que quiten esta planta como sea necesito construir aquí un bloque sí o sí para bajar esto un nivel y acá también me gustaría que tienen el visco gel ojo vamos a ver si viene alguien a tirar visco gel no vamos a poner prioridad máxima entonces por aquí también vamos a poner prioridad máxima aquí también hay muchos bloques de todo así que quiero intentar cerrar esta zona también como se ve ok perfecto tira visco gel no mejor a satiro justo ahora me viene a tirar poquito no bien perfecto ponemos acá prioridad máxima también para esta zona lo que estoy buscando es que los duplicantes muevan las cosas hacia abajo nada más y esto sí está construido este bloque no momento momento vamos a cerrar esto tengo algún lo que caerá hacia la parte de abajo que estará lleno de líquidos mi cachis vamos a limpiar esto ya tenemos 100 kilos de visco gel bueno esto también representa como un vacío sinceramente vamos a romper esto lo vamos a volver al revés y lo construimos aquí tendría que haber destruido este bloque pero bueno ya que está construido directamente lo tomamos en cuenta esto como 100 kilos para generar esa puerta miren todo lo que tengo que hacer antes de empezar a construir el sistema de oxígeno líquido es que es un lío bastante bárbaro e intentar a cada vez generó el vacío perfectamente como nosotros queremos y yo creo que por lo menos ya tenemos el espacio suficiente vamos a ver vamos a medir que aquí solamente tienen que ir dos bloques o sea serían realmente cuatro estoy ya construido por acá para que esté todo bien colocadito aunque esto lo construimos por aquí por aquí y por aquí todo esto por esta zona acá construimos un dos en tier por esta parte y listo bien aquí obviamente como lo estoy viendo como se me estoy me lo estoy imaginando los duplicantes van a venir a tirar lo que viene siendo se van a quedar encerrados pero bueno no importa la idea es que acá tengamos un vacío que esté totalmente separado de cualquier otra zona por aquí adentro vamos a construir los termo aqua tuner que ahora mismo me gustaría hacerlos de acero pero no tenemos suficiente acero así que vamos a ir a hacerlos directamente de termio y los hacemos de termio no va a haber ningún problema vamos a construir dos obviamente los dos van a ir totalmente separados unos de otros porque tienen que funcionar totalmente uno al lado de otro por lo menos por ahora y por el momento bien el mismo también van a dar el frío hacia una de las zonas o cada uno va a dar el frío hacia su propia parte como tiene que ser por acá vamos a construir el sistema de sensor de temperaturas aquí y aquí vamos a intentar unir por lo menos en las mejores bueno ver utilizar cerámica aquí me parece que es un poco un poco deliberado porque al fin y al cabo aquí vamos a tener constante contacto todo el tiempo así que me parece que no vale la pena igualmente vamos a medir una cosa antes de empezar con la construcción de todo esto vamos a poder cerámica de este de este tipo y vamos a poder bloques normales de este tipo también con lo mismo con la misma cerámica bien si venimos aquí a propiedades tenemos que esto tiene un traspaso de termo conductividad de 0.62 y este 0.19 me parece que es muchísimo más pero muchísimo muchísimo más potente el otro entonces ya sabemos que podemos utilizar el el bloque insulate sin problemas bien por acá solamente lo podemos conectar con esto con esto esto lo conectaremos por aquí esto hay que ir haciéndolo sí o sí por más de que no lo vayamos a utilizar ahora mismo porque esto va a ser el sistema de lo que va a ser de hidrógeno en un futuro esto subiría por aquí arriba y se conectaría exactamente en este punto estaría exactamente lo mismo vendría por acá arriba se conectaría en este punto esta parte de aquí que tenemos en el centro lo vamos a dejar para la caída de líquidos que van a estar acomodadas en esta zona bien y listo simplemente por aquí arriba vamos a cerrar por esta parte y aquí podemos construir no podemos debemos construir con bloques insulate aunque podemos hacerlo con cualquier otro bloque ahí está llegando el cohete perfecto se zampa todo como se debe en teoría no debería porque transferir temperaturas hacia esta parte así que como vemos y como debemos no transfiere absolutamente nada vamos a romper aquí un par de bloquecitos aquí tenemos ya 300 de data banks y vamos a analizar el cohete que o mejor dicho el asteroide al cual fuimos a visitar que si no me equivoco es el satélite que tenemos aquí fuimos a buscar que tenemos acero cooper y vidrio bien está acero que me trae 260 kilos de acero por cada viaje no es que sea la divina papaya pero la verdad es que me sirve podemos ir mandando también ahora mismo hacia el otro que pero para eso necesitamos cargarlo con petróleo tenemos un montón de petróleo en el mapa pero por lo mejor ahora no lo podemos utilizar porque el juego no nos lo permite utilizar por el momento bien bueno simplemente vamos a intentar construir aquí las cúpulas de hidrógeno y de oxígeno obviamente las cúpulas tienen que ir separadas y separar me refiero a separadas totalmente es decir que no pueden ir juntas bajo ningún no pueden tocarse directamente bajo ninguna circunstancia una va a ir hidrógeno líquido otra oxígeno líquido incluso acá creo que esto lo podemos intentar agrandar un poquito más aquí también lo podemos intentar agrandar un poquito más que me parece que sería lo mejor por aquí podemos romper toda esta parte prioridad es nuevo por toda esa zona que tenemos en este lugar perfecto y tendremos unos bloques unas cúpulas de 4x4 que me parece que serían más que suficiente para poder generar él el hidrógeno líquido o el oxígeno líquido en caso de que necesitemos por ahora voy a dejar abiertas las zonas como para que los aplicantes puedan pasar sin problemas para construir y destruir por donde ellos quieran esto recuerden que va a tener un podemos construir los contenidos incluso en total no va a ser ningún problema el único problema que vamos a tener va a ser el enfriamiento continuo que vamos a tener que marcar en este lugar pero una vez que esté todo totalmente frío ya las temperaturas se van a mover automáticamente y vamos a utilizar entonces lo que va a ser roca magia ahora que incluso se me ocurre que los bloques normales que podemos llegar a tocar o a construir por esta zona también lo podemos construir tranquilamente con bloques así no hace falta colocar bloque sin su ley me parece a mí no hace falta con tocar con bloque sin su ley porque tenemos un vacío total en el lugar entonces esto haríamos que sea mucho más fácil la transferencia a la transferencia de temperaturas de un lugar a otro vamos a modificar lo un poco después terminaremos cerrando todo el lugar como se debe y ahí lo tendríamos todo perfectamente listo estas van a ser nuestras buenas cúpulas de oxígeno y de hidrógeno este cohete que tenemos aquí va a generar su calor pero no va en ningún momento va a tocar la zona porque esto no lo va a permitir este bloque que tenemos de vacío no lo va a permitir bien por aquí adentro simplemente vamos a tirar un poquito de agua salada imagino agua salada para en lo que sea pero que tienen algo ponemos copy en cada uno de los de los sistemas como tiene que ser vamos a colocarles aquí los cables de energía a cada uno como se te ve como tiene que ser el esto bien acá tendríamos delimitado entonces la parte superior aquí los duplicates están construyendo a tope los tensives y ya lo tendríamos casi que todo perfecto lo único que nos faltaría por construir son solamente los los bloques y radiante las pipas radiantes que pueden hacer de aluminio o pueden hacer incluso de termio creo que lo podemos hacer de termio no sé cuánto walframito realmente tenemos vamos a ver el walframito a no vuelve para mí no es tuxteno de tuxteno no tenemos absolutamente nada lo voy a tocar igualmente aquí vamos a ver ores y aquí me tiene que salir el walframito cuánto hay tenemos 4000 de walframito ok podemos hacer hasta podemos hacer bastante podemos hacer hasta 4000 de termio me parece que vale la pena vale la pena poder construir pipas radiantes de termio tiene la transferencia muchísimo mejor pero también podemos construir las de aluminio y más o menos medimos la transferencia de temperatura que tiene uno con el otro cuando la verdad que son 30 mil puntos y casi que esos 30 mil puntos ni se notan a esta altura así que vamos a pedir a los duplicantes que van a hacer un poquito de aluminio vamos a hacer unos 30 yo creo que con 30 estaríamos ahora el único peligro que podemos llegar a tener es que venga un meteorito caiga por aquí de costado y empieza a caer tantos pero tantos meteoritos que esta zona se tenga que romper y lo y pueda traspasar tranquilamente y rompa todo bien o que caiga un meteorito súper mega cruzado que haya dividido justamente no sé que se meta algo tal que así y que reviente esta zona que tenemos en el lugar bien solamente y solamente por eso tengo un poquito de miedo por esta zona entonces vamos a construir aquí cuatro bloques con un poco de bloques bunker para evitar cualquier traspaso que pueda haber también de bloques en la parte superior realmente ahora mismo me acaba de dar un poquito de miedo porque acaba de ver cómo están cayendo los meteoritos y dije ok esto esto puede ser un poquito difícil bien por acá vamos a seleccionar esto por acá le voy a pedir por favor que van a tirar un poquito de visco gel que ahora que me doy cuenta lo tiraron en algún lugar imagino que aquí perfecto vamos a limpiar esto no hay más visco gel aquí ostras eso es malo es no tener más visco gel significa que lo estamos gastando o quedó tirado en algún lugar que realmente no debía pues acá tenemos 300 kilos porque realmente hemos una buena cantidad así que diría que por lo menos tenemos bastante por ahora bien para poder tirar los gases continuamente y sin problema me parece que vamos a construir con oro simplemente por aquí vamos a hacerlo en este punto y este también en este punto total no hay ningún problema bien este va a ser de oxígeno y este va a ser de hidrógeno porque porque el hidrógeno necesita que esté lo más cerca posible a la zona si no fuera así el si lo construyamos por aquí tendría un pasaje mucho más largo y por ende el cohete que tengamos construido en este lugar posiblemente en algún momento se pueda romper ese hidrógeno hasta que más o menos se estabilice todo pero bueno nos tienen que pasar muchas cosas malas para que eso pase realmente bien tenemos esto todo construido como queremos vamos a construir aquí un storming aunque aquí tenemos uno lo tenemos con todo no si ship only al así que le vamos a pedir a los duplicantes que vengan a llevársela bueno que recuerdo que se lo van a llevar solos así que no vamos a tocar absolutamente nada por acá tenemos el oxígeno que puede entrar sin problemas simplemente lo conectamos por esta parte bien y vamos a construir entonces las pipas insule las pipas radiantes en realidad que van a ingresar por aquí esta va a ser la primera que va a ser la del hidrógeno va a subir por este punto y ya el hidrógeno va a empezar a mejorar el oxígeno para empezar a tomar contacto con todo el sistema desde este punto de aquí todo esto sería la construcción que necesitamos hacer todo va a estar hecho obviamente de aluminio y después a todo esto lo demás iría construido con bloques insule esto también tiene derecho de aluminio pequeña fallita que acabo de hacer aquí que no me di cuenta que acá también debemos construir este último bloque con aluminio y acá bueno simplemente el bloque insule bajaría hasta este punto hasta este punto y acá tocaría bloques insule también de aluminio y acá volvería y haríamos este pasaje continuamente total la transferencia de temperaturas no es ningún problema por ahora los duplicantes aquí estoy viendo que ninguno me está dejando absolutamente nada como verán ya tenemos lo que son el tema de la investigación espacial con el crew fue el tank bien y nos tocaría empezar con la investigación de el unicargo que es la última investigación que tenemos para hacer por ahora estoy asignando todos los labores todos los trabajos los duplicantes a esta zona porque solamente quiero que se encarguen de este lugar me gustaría también que van a tirar un poquito de agua en la verdad que no me molesta si viene a tirar un poquito de agua por aquí sinceramente vamos a construir aquí un par de escaleras me parece que estamos perfectos y aquí también le voy a pedir un poco de prioridad máxima para que vengan a tirar un poquito de bizco gel listo calculo que con eso más o menos estamos ahí tiro 200 kilos de bizco gel perfecto 103 y rompemos por aquí todo lo que se debe ok rompemos esto construimos esto y así podemos abrir esta parte para que podamos cuando en realidad nada por acá incluso acá tengo un poquito de termio encerrado un poquito bastante 400 kilos de termio encerrado ojo esto de alguna manera tendría que limpiar en algún momento no sé cuándo pero algo en algún momento hay que limpiarlo o tirado un poquito de agua salada muy poco pero me vale vale algo aunque por acá entonces tenemos la esto es un sistema de carga solamente y puramente para la generación de oxilita bien acá vamos a hacer un sistema de automatización que si bien tiene que ir conectado junto con esto vamos a construir una puerta an es decir que cuando esto esté prendido esto va a estar apagado de esta manera la energía no se van a corromper unas con las otras es decir que si bien acá estamos gastando 1200 watts y acá estamos gastando creo que también 1200 watts para evitar que esto llegue a 1400 vamos a aprender y apagar uno u otro bien y con esta puerta no que tenemos aquí que ahora mismo está como está apagado mandaría una señal verde para que esto pueda funcionar sin problemas entonces por aquí lo único que tenemos que hacer es buscar una puerta an y lo construimos en este punto esto lo rompemos esto lo colocamos por esta parte y esto creo que lo podemos conectar también por este lugar vamos a cancelar este bloque de automatización estamos tirando aquí un poquito de agua salada quiero que tienen toda la cantidad de agua de agua salada posible quiero que tienen todo lo que se pueda por acá voy a construir una puerta mecanizable para intentar hacer el vacío de puertas y acá debería construir otro bloque para que el vacío quede perfectamente bien y bueno si acá me dimos que tenemos una puerta no esto entonces sería una puerta si esto está apagado obviamente que esto lo podemos encender entonces por acá tenemos que colocar otra puerta no directamente aunque ahora que lo pienso lo podría conectar directamente con esta zona en vez de estar haciendo tanto lío bueno pero ya hasta lo construimos así así que me da lo mismo con tal de que funcione me parece que va perfecto bien conectamos esto con esto esto con esto y listo cuando esto esto entra a funcionar entonces en realidad cuando esto entra a funcionar esto se va a apagar pero otra cosa que tengo que hacer que esto lo apague o sea cuando esto manda una señal verde esto va a mandar una señal roja por lo tanto puedo meter aquí incluso un segundo switch que le va a impedir al mismo sistema que tenemos aquí prenderse y va a ser la cantidad de presión o de líquidos en esta zona es decir que cuando yo detecte que aquí tenemos más o menos una cantidad de líquidos de no sé 500 kilos aproximadamente esto pare bien por ahora el hidrógeno líquido no hay ni no es ningún problema así que lo vamos a construir simplemente por aquí hicieron suficiente aluminio no todavía nos falta bastante aluminio por hacer dije hidrógeno verdad es oxígeno líquido pero para el hidrógeno va a ser algo también más o menos parecido solamente que con el hidrógeno vamos a mandar la energía desde otro punto entonces va a ser un poquito más simple el hecho de que tengamos aquí todo esto simplemente también lo conectaremos por acá este le podemos decir que manda una señal roja cuando la presión de líquidos esté por debajo de bien ahora claro esto también podría mandar señal roja y esto se transforma en verde así que aquí no se puede conectarlo de la manera como lo estoy conectando para acá acá también hay que conectar con una puerta and para evitar cualquier problema metí una puerta no metí una puerta cualquiera sin una puerta bien entonces aquí diríamos que esto va a prenderse siempre y cuando la cantidad de líquidos aquí sea menor a 700 kilos creo que 800 es lo máximo o podemos poner 800 incluso entonces ahora mismo estaría mandando la señal verde para que esto funcione bien 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 y pensando que esto ok me está perfecto está perfecto solo esto va a estar prendido siempre y cuando a ok si esto se llega a llenar por completo entonces vamos a mandar señal roja verdad un momento vamos a analizar una cosa bien analicemos esto si esto se prende manda una señal verde por acá si esto está totalmente lleno manda una señal verde por acá por lo tanto mandarían ambos una señal verde a este punto si esta señal verde es si esto es nacional ver datos se transforma en señal roja pero qué pasa ahora si esto está en señal verde está en señal roja esto es una señal roja y por lo tanto esto puede funcionar pero si ésta empieza a funcionar y esto está en señal roja esto no se va a prender por lo tanto esto también va a funcionar si está totalmente lleno acá tendríamos el verdadero problema ok ok mckay entonces la puerta prioritaria no sería en este punto realmente aunque creo que no va a ser necesaria una puerta me parece que tiene que ser una puerta sort que la puerta sort la puerta sort la puerta sort es que ahora se me está haciendo un lío el cerebro ok están dejando ya siendo mucho mucho mucha agua vamos a empezar a tirar mejor dicho mucha mucha agua salada vamos a empezar a tirar agua mejor voy a romper esto y voy a romper esto bien tenemos tiempito para pensarlo acá que es una lógica un poquito distinta lo que yo quiero es que esto se prenda cuál es mi prioridad realmente mi prioridad es que esto no esté prendido junto con esto y que en caso de que esto se llene también se apague esto por lo tanto como dije la prioridad principal es esta de aquí no es esta por lo que me parece que si yo coloco por ejemplo una puerta aquí vamos a romper este bloque vamos a romper esto también quiero analizarlo desde este punto de vista que creo que es muchísimo mejor bien primera cosita aluminio todavía no tenemos aluminio suficiente no sé si es porque porque es porque no hay energía no hemos roto el sistema hemos roto el sistema decime que no por favor menos mal menos mal que no lo hemos roto gente menos mal que no hemos roto este sistema vamos a poner por acá prioridad 9 para que los duplicantes puedan correr menos mal que no hemos roto este sistema no hay suficiente hidrógeno eso está pasando pasa que tampoco termine de construir esto lo debería intentar hacer en cualquier momento que seguramente lo voy a terminar haciendo en otro en otro directo porque son es una construcción un poquito como que me da meh bien podemos romper por acá podemos romper por allá prioridades 9 por esta zona lo tenemos casi que todo perfecto quiero ver la temperatura la que manejamos 35 grados porque hay 35 grados aquí había hielo con había hielo en el suelo había hielo en el suelo sin 69 kilos de agua me parece que había hielo en el suelo y eso hizo que se que se enfren las cositas bien ahora están generando un poco de energía todos los duplicantes al mismo tiempo igual creo que eso no va a ser suficiente me parece a mí aquí creo que a ningún duplicante le pedí que venga a hacer tabletas de sal para la comida para que tengamos más moral incluso aquí están haciendo galframito constantemente esto lo voy a dejar en cero y aquí sí me gustaría que vengan a hacer en aluminio por favor y estoy volviendo a ver que las cantidades de dióxido de carbono por lo menos en este punto de cloro y todas esas cosas están avanzando de nuevamente bien pasa que si los duplicantes se me quedan sin energía en la parte de abajo va a ser un problema realmente va a ser un problema realmente creo que aquí la podemos cerrar para que termine de construir las cosas de arriba y me faltaría aluminio solamente por favor necesito que hagan aluminio pero estamos bastante faltos de energía muy faltos de energía solo energía que producimos aquí apenas apenas va a parar a los a los generadores y esto también da energía para la cocina de arriba bueno aunque en cuanto al tema de la cocina tenemos un montón de comida así que creo que no hay problema por el momento por el momento creo que no tenemos problema con la cocina además tenemos acá dos baterías que tienen suficiente energía por lo que estoy viendo para suministrar bastantes cosas y acá tengo cuatro duplicantes o sea estamos generando 1600 watts y aún así no da abasto el sistema pero no da abasto por qué por el tema del termocotuner puede ser no lo sé tenemos seis duplicantes generando energía tenemos más o menos una generación de 2800 watts y por lo que estoy viendo apenas se está dando abasto y eso que estamos generando mucha energía igual por ahí también necesitando un poquito de ayuda con el tema del hidrógeno starvation ok bien vámonos para arriba un segundo que quiero terminar esta parte por lo menos ya definirla de una vez por todas pasa que para definirla necesitamos construir si o si el aluminio me cachis en el aluminio si no de última nos pasamos al termio por lo menos en estas últimas tandas y después esta la construiremos en otro momento esto lo podemos ir cerrando que me parece que si va a ser lo mejor directamente reconstruirlo con termio y ya está y acá hay un poco no hay nada realmente de aluminio había muy poquito así que vamos a terminar definiéndolo con termio directamente me hubiese gustado hacer todo de aluminio pero bueno si no hay materiales si no podemos hacerlo porque nos falta un poquito de energía esperaremos hasta que esté todo listo y después lo podamos generar tenía miedo de quedarme sin hidrógeno que será el principal problema de esta parte quedarme sin hidrógeno totalmente y por suerte por lo que veo eso no pasó bien acá también tenemos una buena generación de gas natural aquí ya se absorbió casi todo el crudo aquí tenemos 46 slickers pepper bread tengo 538.000 kilocalorías 800 kilocalorías de lechuga mush free tenemos 721 tofu con especias 360.000 sur turf 110.000 omelette 47 frost burger tenemos 19.000 bueno a la frost burger se la consumen los duplicantes bastante rápido ok unimos tuberías esto se une por acá esto se une por acá 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 por aquí 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 y cancelamos todo bien y de esta manera aquí tenemos entonces construida la zona para el gas para el oxígeno normal bien vamos a volver a revisar aquí la automatización entonces esto ahora mismo está prendido porque todo está prendido si yo en algún momento el sistema de aquí se prende esto manda señal roja bien si en algún momento esto está prendido y esto está mejor hecho si esto está prendido directamente esto se apaga si esto no está prendido no se apaga si esto está totalmente lleno se apaga también el sistema por más de que esto esté apagado así que me parece que la automatización era de esta manera bien yo creo que con eso más o menos estamos no veo ningún problema ningún absolutamente nada bajo ninguna circunstancia por acá tenemos las tuberías listas como para construirlas en un futuro en el lado de afuera o sea que va a venir por aquí todavía este es de hidrógeno líquido que todavía no lo vamos a hacer obviamente pero lo único que faltaría ahora por construir es solamente la carga del super colante hacia esta zona así que vamos a proceder a hacer esa carga vamos a construir por aquí arriba por ahora podemos hacerlo tranquilamente por aquí arriba así que no hay problema vamos a hacer vamos a construir por aquí unas tuberías que vengan hacia esta parte no queremos movernos demasiado tampoco esto lo podemos construir así así prioridades altas una tubería que venga por acá y que se une y bueno cargue todo con super colante como se ve aquí solamente faltarían los drywall que necesitamos hacer para que no se pierda el super colante cuando caiga que creo que con eso es suficiente y listo ahora el tema es el super colante creo que aquí hay bastante ¿no? sí, 2400 kilos de super colante más que suficiente me parece a mí vamos a volver un segundo aquí a la parte de abajo que esto realmente todavía no lo tengo prendido ni funcionando porque porque soy bobo nada más vamos a poner disco gel estaba pasando algo ¿no? no sé si un duplicante se estaba quedando tenía hambre o qué pasaba creo que le están pegando sí, creo que le están pegando ahora mis duplicantes los maltratan bueno, rompemos toda esta parte de aquí cancelamos vemos aquí también cancelamos, cancelamos por aquí revisamos poco a poco no tenemos nada cancelamos este punto y listo este bloque no lo vamos a romper es el único bloque que no quiero romper o bueno, por lo menos construir una escalera en ese punto me parece bien, está listo perfecto vamos a tirar entonces lo que es super colante prioridades 9 y le asignamos electricidad por aquí el peor cable jamás construido esto todavía no sé dónde lo vamos a tirar dónde vamos a mandar esta electricidad que posiblemente la misma electricidad contacte con esta misma zona solamente que aquí no tengo ninguna batería ni nada conectado como para que recargue energía salvo nada, pero eso no lo podemos hacer sí, a ver salvo que conectemos aquí dos baterías un transformador o algo y hagamos que las cosas pasen por ese lugar acá no me di cuenta pero parece que cuando rompí el el entier había líquidos ok, acá también veo que falta un poco vamos a romper este este generador de turbinas porque tengo que construir un entier aquí para tirar en super colante también creo y si no me equivoco aquí en el suelo no hace falta construir nada no hace falta construir drywalls creo que aquí tenemos completamente si bien es vacío tenemos como un bloque no es espacio es vacío simplemente si, si es vacío simplemente así que no hay problema bien, dejamos todo esto con prioridad nueve y esperamos tienen que venir a tirar super super colante por acá por favor que alguien venga a tirar super colante prioridad máxima prioridad máxima porque estoy viendo que esto van a demorar un poquito los duplicantes estoy viendo que están demorando un poco están pensando bastante las construcciones y las cosas que están haciendo ahora mismo por aquí y por allá así que mejor las asignamos con fuerza y listo bien, ahí estamos estamos empezando a mandar los 200 primeros kilos de super colante esto obviamente lo vamos a dejar en below no, en above esto creo que es super colante caliente si, vamos a pasarlo para abajo ahí estamos dejamos que esto primero se llene por completo listo creo que esa cantidad de super colante es más que suficiente no hace falta más esto creo que ya lo podemos romper la idea es que aquí el super colante tome la temperatura son 4 kilos como mucho así que es más que suficiente acá tiramos la otra tanda de super colante que necesitamos y ahí va a empezar a pasar perfecto y ahí lo tenemos vamos a esperar hasta que esté totalmente todo lleno creo creo que son justo 20 20 bloques a ver no bueno queda una pequeña pizquita de super colante como para como para que se cargue nada más que es este mini bloquecito que tenemos aquí igualmente voy a dejar que tiren más o menos unos unos kilitos más para después agregar el sistema de hidrógeno líquido que vamos a hacer por esta parte si yo no me equivoco creo que estaríamos también podría haberlo conectado directamente con esta zona para el sistema de enfriamiento construir aquí un sistema que esté mandando oxígeno y que cuando detecte que esto ya está totalmente lleno lo pare me parece que eso va a ser muy útil para evitar que los puentes que tengamos aquí o los bloques de las tuberías de gas se rompan listo aquí tenemos suficiente super colante perfecto dejamos que caiga todo esto cancelamos y rompemos prioridad 9 perfecto vamos a ir con las pipas de gas esto lo podemos conectar por aquí okidoki y ahora faltaría la última automatización que sería esto que obviamente esto lo va a mantener abierto siempre y cuando la presión de gas la presión que tengamos aquí sea la que está dicha cuando esta se supere la presión entonces va a mandar señal roja y va a apagar directamente esta presión de gas de esta manera esto va a pararse y va a entrar todo el oxígeno que tengan que entrar remanente y listo y por acá construimos el otro generador de turbinas que nos hacía falta y creo que con esto y un bizcocho estamos super listos bien por acá simplemente vamos a destruir el puente que nos haría falta el cable energético me parece que le falta por aquí unos 10 watts ok 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 antes de antes de prenderlo antes de prenderlo claro me estoy olvidando de lo más importante de todo me estoy olvidando de lo más importante de todo y esto posiblemente me traiga un pequeño problema pero bueno vamos a tener que romper dos tuberías aquí bueno dos sí dos hay que romper dos tuberías sí o sí esto lo conectaríamos con esto porque aquí tiene que ir lo que va a ser el leaking pump leaking pump que lo podemos hacer de cualquier material realmente y lo podemos automatizar de varias formas de muchas formas realmente a ver leaking pump que hago contigo leaking pump se puede automatizar de muchas formas realmente estoy pensando gente deben dos segundos que lo piense bien porque esto es una pequeña liadita que me acabo de mandar ok listo ya sé vamos a romper también estas dos tuberías que tenemos aquí el leaking pump va a estar automatizado pero va a estar automatizado desde adentro para que el para que el líquido que esté en las tuberías no llegue a morir en algún momento y acá son 5 kilos podemos romper hay que limpiar esto realmente hay que limpiarlo voy a construir aquí un emptier prioridades máximas por acá gente esto obviamente le voy a colocar una signal switch y por acá vamos a construir un shoot off no un shoot off no un leaking meter bien también lo podemos construir de cualquier material total acá la temperatura la cual vamos a manejar esta zona de adentro son temperaturas muy bajas así que es imposible que algo se rompa si algo se rompe es porque realmente algo pasó y que destrozó todo y por acá podemos ir construyendo un par de bloques insulate alguno que estaríamos el último sería construido en este punto y a partir de aquí ya empezaríamos vamos a construir uno bueno realmente aquí también va a tener su bloque como dirías su bloque va a estar construido con va a estar frío también así que con un bloque insulate también lo podemos hacer después esto iría conectado ya a las otras partes que eso ya lo podemos conectar más adelante y obviamente aquí necesitamos el cable energético ahora el super colante que tenemos aquí adentro ¿qué hacemos? nada lo limpiamos lo mandamos hacia aquí por lo que estoy viendo los duplicantes lo deberían poder construir sin problemas ahí tienen todo perfectamente limpio ahora le ponemos esto para que lo recojan esto para que lo apaguen esto estaría perfectamente reseteado esto se puede resetear de manera manual así que no hay problemas aquí absolutamente para nada lo único que quiero revisar es el tema del super colante que está ahora mismo todo trabado ¿ven? por lo tanto vamos a vaciar un poquito por aquí unas tandas ponemos prioridad máxima para que vengan a limpiarlo rápidamente necesito que vengan a sacar también el super colante que está aquí adentro perfecto y me vengan a sacar también el termio y el aluminio que tenemos en el mismo lugar listo creo que con eso estamos no hay más super colante ok quiero ver si esto se mueve si se mueve cancelamos se mueve tranquilamente perfecto lo tenemos todo como se debe y ahora sí podemos cerrar sin ningún problema construimos aquí construimos allá y creo que este sistema que tenemos aquí que va a ser el enfriamiento va a ser más que suficiente por acá primero que todo vamos a poner entonces 190 grados menos 190 grados cuando esté por arriba de los menos 190 grados entonces esto va a entrar en funcionamiento que esto ahora mismo estaría negastando energía desde este punto bien y acá creo que tenemos suficiente hidrógeno imagino 3000 kilos de hidrógeno 2859 kilos de hidrógeno 2800 3100 tenemos hidrógeno de sobra y oxígeno ni hablar es más hasta me da cosa utilizar este oxígeno que está aquí porque lo podría tranquilamente utilizar este oxígeno en la parte de abajo ah no pero si estamos utilizando el oxígeno en esa parte ok entonces no me da no me da ninguna cosa listo empezamos a enfriar entonces el oxígeno esperamos un rato hasta que esté totalmente frío ya cuando veamos que esté más o menos una temperatura de menos 180 grados activamos esto y ya que empieza a moverse todo como se debe el único miedo que me da es que en algún momento caiga un meteorito y que rompa todo sinceramente es lo único que me algo que le temo ahora mismo por el momento estoy viendo que el el super colante no llega a enfriarse por completo por dos razones una porque tiene que enfriar 100 kilos aquí de estos bloques los tuve que construir así porque era lo mejor y le va a costar cada vez más cuando empiece a meter el oxígeno tranquilamente bien vamos a ver primero el tema del oxígeno porque lo puedo unir ya mismo lo puedo unir ya mismo si quiero esto todavía ni siquiera está activo por el momento creo que esto incluso lo podría desactivar puede ser cuánta temperatura te manejamos menos 17 grados ok esto va a estar un buen rato ahí generando oxígeno líquido mejor dicho enfriamiento de líquidos del super colante vámonos hacia lo siguiente por acá tenemos esta construcción quiero ver cómo estamos de energía estamos super fatal de energía realmente en esta parte horriblemente mal las baterías están muy pero muy pero muy bajitas la energía apenas está generando como bien puede tenemos muy poquito aluminio generado por lo que estoy viendo apenas los duplicantes están teniendo el espacio suficiente para poder construir cositas pero pero bueno y encima acá tenemos un un pocket shell que se quiera ser el dueño y señor de toda la zona y están pegándole todos los duplicantes que pasen que igualmente no le voy a hacer nada al pocket shell que se quede tranquilo ahí viviendo feliz bien por acá también ya podemos empezar a romper en la parte inferior ya tendremos por lo menos toda esta zona perfectamente destruida mira acá falta un par de escaleras yo lo quiero construir simplemente para tenerlo nada más los duplicantes deberían poder tener contacto con toda la zona sin problemas y acá nuevamente mandamos más cohetes perfecto me gusta se cierran las compuertas perfecto y listo bien aquí se está generando un poquito de vapor por lo que estoy viendo los termocatorios están funcionando como se ven menos 33 grados vamos a intentar ayudar un poquito más en la dispersión pasa que la dispersión de temperatura aquí es un poco jodida bueno ya se dispersó por todos lados decime que aquí no tenemos algo que está realmente moviendo líquidos no sé cómo hizo para inflarse las partes de arriba pero bueno vamos a conectar esto que el verdadero problema o el verdadero gasto está aquí cuando empieza a meterse oxígeno a temperaturas de 30 grados aproximadamente 32 grados esto es lo que realmente el mismo el mismo sistema que tenemos aquí tiene que enfriar y va a estar entrando constantemente todo el tiempo hasta que llegue por lo menos a los 20 kilos ya cuando llegue a los 20 kilos va a parar y después así continuamente bien acá también está enfriando lo que es todo este suelo super colante es otro de los motivos por el cual acá tenemos un poco de frío y creo que este frío del Block Insulate no sé nos está está contactando con la parte de abajo también no sé un poquito un poquito de liadas de temperaturescas por esta zona bien bueno 7.5 kilos a menos 41 grados esto va a demorar su tiempo llegar hasta los menos 180 grados pero esperemos que llegue en algún momento solamente le pido a Dios que eso pase nada más aquí rompí toda la lechuga que teníamos en la parte de abajo porque me parecía que teníamos demasiada lechuga realmente y no no es solamente que me parece tenemos 882 kilos calorías de lechuga que me parece que no están haciendo absolutamente nada por lo tanto acá incluso la bleach aunque está en la parte de abajo también es como que está en nada no se mueve no se va a mover ni nada por el estilo pero por lo menos en la parte de arriba si estamos intentando cosechar todo lo posible así que nos va espectacular y ahora bueno es que ya aquí lo único que tengo que hacer es esperar hasta que esto empiece a funcionar nada más vamos a pedir a los duplicantes entonces ya que estamos esperando esa zona no le vamos a pedir que terminemos de construir este lugar para que tengamos ya todo listo y no tengamos que tener acá a 6 duplicantes corriendo constantemente porque sinceramente eso ya me está me va a terminar carcomiendo el cerebro primero que todo vamos a construir por acá los cables por esta parte mejor esto lo vamos a terminar cerrando aquí creo que ya construí los bloquecitos para que todos los duplicantes si quieren venir a construir puedan entrar tranquilamente con su exotraje y construir ahí como se debe perfecto aquí incluso ya construimos también la puerta de bizco gel que necesitamos acá van a meterle 185 kilos y ya por lo que estoy viendo es muchos pero muchos kilos así que esto esto la cague esto la cague vamos a construir por acá un bloque cerramos esa parte por aquí también cerramos un poco este dióxido de carbón no se quiere mover eso es otro problema que tengo no tenía que haber roto todavía este emptier vamos a poner prioridad máxima para que esto apure un poquito más las cosas todo esto están siendo conectados con un mismo lugar por ahora por lo que veo no pero esto va a ir conectado con esto de hidrógeno así que ya vamos a ver cómo lo hacemos por ahora voy a construir algo tal que así pum 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 bien vamos a conectar todo con esto y que el oxígeno el hidrógeno todo lo que sea que haya aquí adentro se vaya voy a romper este bloque esto ya lo podemos eliminar también vamos muchachos ahí estamos se genera una puerta de viscogel super mega grande para que vean que había demasiado viscogel aquí y ahora les pido que vuelvan a tirar el viscogel por favor cerramos aquí esto no me jodas en serio se genera otra vez otro bloque no puede ser esto me está esto se está burlando de mí verdad cómo puede ser que se genere otro bloque acá cuántos 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 tipos de gases hay aquí abajo ok están tirando el viscogel 105 surgas listo 120 nada más ok ahora ya podemos romper este bloque de aquí ya podemos romper este bloque de aquí imagino prioridades máximas está liando a todo esto estamos esperando obviamente esto es utilizar el tiempo bien porque se está generando lo que es el el vacío vamos a ir conectando por aquí 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 y aquí 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 y aquí prioridades nueve esto lo podemos ir rompiendo ahora sí creo que no hay ninguna energía ni cable ni nada conectado ¿verdad? y por acá tenemos un poquito de energía así que me vale me vale completamente la pena vamos a ver cómo estamos aquí con el oxígeno frío que todavía no es líquido menos 98 grados menos 91 perfecto toda la zona se está enfriando como se debe ya tenemos 20 kilos por lo menos en cada zona así que eso es muy bueno como tenemos mucho oxígeno realmente la idea es intentar utilizarlo acá le voy a pedir a los duplicantes que se le ven todo este viejo gel bien quiero ver una cosa que es el tema de la energía ok el tema de la energía no está conectado en ningún lugar a ver podría hacerlo funcionar solamente con esta puerta Houston tenemos un problema gente Houston tenemos un problema gravísimo no me di cuenta pero claro estos cables aquí no vienen a cuento de nada porque no puedo conectarlos para la parte superior la temperatura la cual estaríamos manejando en este lugar es demasiada así que hay que romper todo y construirlos todo con bloques normales no sé cuánto es el gasto tampoco total de todo esto pero creo que con bloques normales me alcanza y me sobra así que vamos a conectarlo simplemente todo con bloque normal ahí estamos perfecto construimos toda esa parte con la parte inferior por acá vamos a meter lo que es un transformador tocho en esta punta sí en esta punta y por acá mandamos el cablecito por esta zona y listo el transformador tocho tiene que ir conectado con cables tochos por aquí abajo aquí por lo que estoy viendo los duplicantes no pueden llegar vamos a romper aquí y a ver si esto sale de una vez por todas que se me está liando de una manera espectacular se construye aquí un bloque esto lo podemos cerrar por acá vamos a construir una puerta en realidad tendrá que haber construido no sé de otra manera primero quiero que se lleven todo lo posible no sé a dónde se lo llevarán pero quiero que se lo lleven todo a todo esto volvemos a ir a la parte superior a ver cómo estamos con el oxígeno lo tenemos en menos 127 grados el capítulo está quedando súper largo pero es que quiero terminar el tema del oxígeno líquido para ya pasar hacia lo siguiente sinceramente el capítulo está quedando súper mega archi largo creo que aquí adentro ya no ya no hay mucho para hacer en realidad sí pero bueno tenemos energía sí perfecto bien vamos a conectar entonces metemos un puente no sé para qué me lío tanto unimos esto así así y ya está ok vamos por la primera parte a ver qué se elimina primero me gustaría que se elimine todo menos el oxígeno pero por lo visto parece que va a quedar uy perfecto quedó oxígeno esto me gusta a ver si acá tenemos suerte y queda solamente oxígeno perfecto también quedó oxígeno a ver si acá tenemos suerte y se queda solamente el hidrógeno ojo y acá acá es solamente acá es cálculo gente uy vamos que el cloro el cloro no puede ganar y listo listo generamos oxígeno hidrógeno oxígeno acá se elimina todo como se debe perfecto incluso un poquito de soul gas un poquito de hidrógeno un poquito de todo y ahora sí podemos romper tranquilamente estos bloques también en la pipa que tenemos acá y después terminamos cerrando todo y ya lo tenemos todo a la perfección y ahora sí aquí creo que podemos empezar a emplear esto empezaré a generar oxígeno en este punto hidrógeno en este punto aquí hacemos exactamente lo mismo oxígeno hidrógeno en este punto oxígeno en este punto vamos a dejarlo ahí a que cargue un buen rato un buen tiempo esto lo podemos ir cerrando por acá vamos eh sí vamos a cerrar este lugar el viejo gel quedará ahí adentro se puede llegar a romper en algún momento creo que sí está más o menos construido igual que aquí se puede llegar a romper en algún momento sí pero pero bueno prefiero que quede como está de esta manera aquí por lo menos vamos a empezar a gastar un poco más el agua que tengo que este pobre generador de electrolyzer no daba abasto con todo lo que tenía que suplir pero no daba abasto para nada y ahora lo último que me quedaría solamente por hacer es construir un puente de aquí a aquí y que esto se conecte con esta zona por acá y con esto y un bizcocho tenemos otra zona de hidrógeno generadores de hidrógeno a tope quiero ver acá 5.9 no me la conté es en serio en serio me estás diciendo siempre tiene que faltar algo faltó ese switch solamente vamos de vuelta para el lado de arriba vemos si ya tenemos hidrógeno oxígeno líquido todavía no si vemos acá las temperaturas del oxígeno es a menos 183 grados así que aquí tenemos que colocarle mínimo menos 190 está bien porque incluso el oxígeno soporta hasta las temperaturas de si no me equivoco el oxígeno líquido para ser sólido menos 218 incluso lo podríamos dejar en menos 200 y aún así funcionaría espectacular menos 169 menos 170 va 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 ya queda ya queda ya falta poquito ya falta poquito para que se genere el hidrógeno mi buen amigo el hidrógeno bien por aquí cerramos esto estaría conectado por acá perfecto chan 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 conejo dramático ok vamos a sacar esto por acá estoy viendo otra pequeña liada de vuelta me cachis encontré bloques aquí me acabo de dar cuenta que este es para carga de oxígeno pensé que era de hidrógeno bien cerramos acá construimos aquí creo que con esto ahora si la estaríamos incluso esto lo puedo activar empieza a generar un poquito de hidrógeno por aquí 12 kilos no sé cuál tendrá prioridad creo que un poco uno un poco el otro lo malo es que aquí no sé para dónde va a ir no sé si este va a venir para acá o este va a entrar para aquí ahí estamos se dividirá en dos o no va solamente para abajo ok este es muy bueno porque significa que esta zona de hidrógeno que tenemos aquí solamente va a dar energía para esta zona nada más y esta va a dar para ambos va a ir un tanto a uno y otro tanto a otro perfecto esperemos que como quiero esperar que el hidrógeno no descienda nada más va a llegar el momento que va a descender un montón pero bueno y acá le dejamos en prioridad uno ya ya está no hace falta que sigan corriendo thank you muchachos venimos por acá y ahora sí ya tenemos oxígeno líquido en la zona nuestra generación de oxígeno líquido ya está lista para empezar a funcionar ya ahora mismo el oxígeno se está generando de manera continua todo el tiempo como verán apenas entra apenas se congela no se congela bueno se enfría y se hace líquido directamente tenemos la temperatura está en menos 191 grados esto por lo que estoy viendo detecta constantemente si el oxígeno se calienta o mejor dicho si el supercolante se calienta o no en la zona se está enfriando constantemente con los bloques que tenemos aquí aquí miren como está de frío está blanco prácticamente de frío de frío ojo oxígeno no puede ser no puede ser justo tenemos un problema problema máxima no me jodas bueno es un poquito solamente miligramos miligramos de oxígeno contaminado porque se generó este oxígeno contaminado porque de repente vimos aquí una nebulosa caliente moverse por toda la zona porque había carne la carne se pudrió se transformó en roten y de roten pasó a ser tierra contaminada y la tierra contaminada se emitió en cantidades ínfimas y bueno calentó un poco movió un poco el ambiente nada más por suerte nada que como son miligramos nada que peligrar pero si fueran más de 5 kilos ahí posiblemente empecemos a llorar muy fuertemente bien y acá bueno en teoría esto si yo por ejemplo esto lo absorbo esto está ahora mismo en cero los líquidos quedarían aquí atascados y no les pasaría nada porque la temperatura va a seguir siendo la misma o si o no ahora mismo están empezando a dame un segundo que ahora tengo miedo que ahora tengo miedo gente que no se rompa la tubería por favor porque la temperatura creo que de la tubería ¿de cuánto es? de esta es de uy no uy no uy no quiero ver una cosa ¿por qué no está entrando suficiente oxígeno por aquí? tengo miedo de que el el oxígeno líquido que tenemos en esta parte no llega a ser lo suficientemente frío vamos a romper esto y le vamos a meter oxígeno líquido y ya con esto vamos a necesitar un poquito menos de petróleo y con el oxígeno líquido vamos a estar a la perfección bien y ahora sí aquí como sería nuestra última construcción simplemente que no la vamos a hacer no la voy a tocar no la voy a hacer por el momento va a estar para el próximo capitulito seguramente tenemos aquí la carga de líquidos que esta carga de líquidos realmente aquí es donde utilizamos la cerámica en estos puntos para evitar que las temperaturas se muevan de un lado a otro y bueno contacten un poquito mal bien pero bueno acá vamos a necesitar muchísima cerámica esto obviamente no lo vamos a construir esto por ahora tampoco lo vamos a construir pero la idea es que el oxígeno líquido ingrese por acá incluso me gustaría hacerlo de insulei si es posible pero es que hacer insulei en este juego es muy caro y por lo que estoy viendo aquí es muy probable de que las tuberías se me rompan ¿por qué? porque esto todavía no se enfrió como se debe estas pipas insulei que están aquí tienen una temperatura de menos 93 grados y le está costando mucho mucho pero mucho enfriarse y yo la activé pensando que no iba a pasar nada pero bueno esto incluso ahora lo voy a apagar podría meterme aquí adentro y repararlas miren miren como se van a romper solamente quiero que vean como se rompe esto si es que no tengo no creo que tenga la suficiente suerte como para que esto no se rompa menos 180 me acaba de joder el juego y ahí estamos se rompen las tuberías mínimamente se rompieron tampoco es una gran cosa mínimamente se rompieron se pueden reparar ok vamos a ir a repararlas y voy a intentar no volver a equivocarme otra vez pero bueno gente espero que les haya gustado mucho como siempre digo por favor dejen un buen like un comentario que ayuda muchísimo al canal este videito ya vieron como me costó hacer el sistema este de enfriamiento como terminamos también con el sistema de hidrógeno en el otro lado y todo funciona espectacularmente bien acá le voy a poner prioridad máxima solamente para que terminen de reparar estas cosas es lo único que quiero reparen eso y reparen esto y cerramos otra vez por favor por favor por favor para que esto no se rompa las tuberías estas se tienen que enfriar y para que estas tuberías se enfríen tienen que el oxígeno líquido tiene que subir un poquito más si no va a seguir pasando exactamente lo mismo por favor lo pueden reparar esto tiene todavía todavía seguramente está en la base no ok ahí estamos perfecto y ahora sí no dejamos hasta aquí no más espero que os haya gustado mucho por favor ya saben que me pueden seguir por twitch que estamos jugando en directo todos los lunes miércoles viernes martes y jueves también en discord tenemos la comunidad de oxígenote included y la verdad es que si ven este videito y si la primera vez que ven uno de estos videos por favor suscríbanse que este canal tiene un contenido muy pero muy tryhard de oxígenote included y van a aprender a jugar muchísimas cosas también en este en este canalcito y en twitch estamos jugando un montón de juegos de manera muy tryhard así que los invito muchísimo por ahí en fin like favorito suscríbanse y nos vemos en un próximo video directo lo que sea no se olviden hacer deporte porque nos hacen muy pero muy bien a la salud y nada más bye bye gracias gracias